Ese niño guapo, hola, 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 hola. Bienvenidos, bienvenidos, no quieren salir en los videos, no quieren salir en los videos, hola, hola, es de las que le dan me gusta a mis videos o no, si les das, gracias por apoyarme en mi canal chaparrita, muchas gracias, muchas gracias, como se apega de la familia, escalante serrano, saludos a la familia escalante serrano. A los que me dan me gusta y comentan, no comentas nada, dime, te salió mal ese video, pelayo, arreglalo, así dime, bueno, saludos a la familia, saludos a su madrecita hermosa, gracias, oh, y eso, pescaron un perrito en el río o qué, mira nomás, a Drede traían esa mascota, se va a ahogar en los charcos. Todos al face, tira a Lupe, también a Lupe, también a Lupe lo vamos a subir. ¿Qué andas haciendo, pues? Arreglando el cerco. Con pendiente que te caiga un rayo por andar agarrando alambres y... bueno. Con eso de que ya te recuperaste, andas de vago por donde quiera. Hola mamá, ¿usted cómo se llama? Yo, Rosa María. Rosa María, ¿qué? Montaño. Montaño, ¿qué más? Nomás. Un saludo para doña Rosa María Montaño, para sus hijos, sus hijas, sus nietos, sus nietas, sus nueras, sus llenos, toda la familia. Para mi hijo, que está en Rísker. Ah, en Rísker, ¿cómo se llama? Francisco. Francisco, ¿qué? Ramos Montaño. Saludos a Francisco Ramos Montaño, ¿se acordó tu mamá? Y a sus hijos, y a mi nuera. Ay, ya, nomás que no le mande saludos, se enoja. Saludos a todos. ¿Qué les quiere decir? Porque los quiero mucho. ¿Los quiere mucho? Sí. Que vengan a visitarla. No, pues no pueden, no tienen papeles ellos. Pues entonces que manden para ir nosotros, dígale. Ah, pues sí. Estamos esperando que haya pasada para ir. Bueno, ándale, pues mándales una bendición. Pues que Dios los bendiga y los cuide mucho. Y a nosotros también. Eso. Ándale, pues gracias, mamá. Ándale. Ahí, Javo. ¿Por qué llora? No llora, nomás se aguanta. ¿No se le han ahogado las vacas? ¿Ni una? ¿Las enseñó a nadar? ¿Las llevó a la escuela o qué? ¿Sí saben nadar? Es lo que debían hacer los ganaderos. Oye, tanta inundación que hay cada año. Pues llevar a las vacas a la escuela de natación. Se enseñan a nadar y salen solas. ¿Cómo ha estado? Bien, bien. Es mi amigo, mi ahijado, Pedro Carrillo Llamas. Orgullo de nuestro quimichis. ¿Quién llegó por acá? A hacerle la competencia. El Ricardo. El Ricardo este. ¿Cómo está? ¿Cómo ves? Mucha agua, ¿no? Pues hay mucha. Mucha agua, ¿no? Hasta para llevar. Hasta para llevar. Por agua de cebada. Nomás le echamos azúcar y por agua. Y ya queda buena. Mándale un saludo a la familia. Saludo para toda la familia. De parte de Ricardo López. Aquí en el extranjero. ¿No estamos? Estamos, tenemos mucha agua todavía. Pero ya falta mucho, dice. Falta más. Hasta el jueves. Hasta el jueves. Si Dios quiere. Voy acá nomás, dice. Ahí no va, pues. Saludos, Ricardo. Saludos, Pedro C. No quiere salir en el video. Por eso no quiere venir. Ándale, hasta allá te voy a tomar al cabo. Tiene miedo a la moto. Álgamela. ¿Por qué corren? Es cierto, yo también. Yo también. Como usted es ganadero, usted no les tiene miedo. Lo voy a cubrir, ahijado, para que no se moje. Para que me tape los cuernos de la vaca. Lo están trayendo. Lo están sacando de por allá, de lo alto. Digo, de lo bajo. Lo están sacando de lo bajo. ¿Sí? Algunas reconocen. Algunas reconocen el camino. Algunas reconocen. ¿Dónde están? Allá era. Ahí voy, ahí voy. ¡Aviéntate! no hombre le tiene miedo a la cámara deja eso para cuando haya sol no se trabaja igual oye donde hay para ir donde a poco de esa matita chirinilla es lo que salió o ya no va a crecer le hizo ojo a la señora al gamela fregada oye lupillo que fertilizante les echa no más así no 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 pues entonces te vas a inundar de sandías ir a la guadal que está cayendo ya se fijaron con la sandía si quiere salir en la fotografía y con la familia no quiere hola hola se están robando la sandía allá va a correteelo fíjense dónde la va a meter ahí ahí se la vamos a cobrar déjeme ver ese niño no sea mala ándele ay caramba ese niño en unos 7 8 10 años va a decir allí andaba yo y me trae a mi mamá cargando hola papá de la dulce hermoso bebé ay es mi tocayo para cabala de amola fíjate nomás que bello no que bello nombre gracias bueno así está la corriente de el río en estos momentos aquí en el bordo de nuestro quimichis así se encuentra hasta estos momentos no no en el tercer nivel nos brinca lo millo y nos aboga compadre ayer en la noche estaba brincando que bueno no puede de noche joven cuál es su nombre misael gonzález misael gonzález cabuto cabuto mándale un saludo a su familia un saludo a toda la familia que está por allá en los estados unidos quienes están allá Norma cabuto a los lópez parte del carroza otra vez este nomás robando cámara espérate ahorita voy contigo a tu mamá a tu papá a tus hermanos a tus hijos saludos a toda la familia y pues que bueno que ya está bajando el río que ya va a pasar el peligro que Dios quiere ojalá ahí está saludos a toda la familia y allá está otra vez el carroza valga mero porque además que puede ser el agua porque estamos aquí en la primera en la primera línea y si llega a salir nos va a tocar vamos a ser los primeros aquí tenemos el reportero estrella este es el vigilante número uno el que va y se roba la carroza para pasear la gente en ella no hasta ahorita no hemos visto un animal nada que se haya arrastrado la dura dura pues ya está lista la canoa para ir por ellos no hay carroza pero hay canoa ahhh ahhh He 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 Andale, que te va bien. ¿Dónde vas? Está helada, bien helada, el agua. Por ahí que tiene hierro. ¿Dónde vas? Un saludo a tu familia, Dina. Un saludo a la familia allá, Dina. Vamos para allá. ¿Qué te están pasando? A ver, pues, para allá. Un saludo a la cámara. ¡Solo! 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 ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Saluda a la cámara! ¡Saluda a todos! Oh, pero me hagan saludos a todas las familias, allá hay que mencionar, todos los niños. Vena, mi vena. Aquí anda nuestro amigo Lupillo Cabuto, muy activo, trabajando, aprovechando lo fresco del clima. ¿Qué tal Lupillo? ¿Cómo está? Aquí estamos. ¿Cómo se siente? ¿Cómo anda? Bien, aquí arrancando el aire. Qué bueno, qué bueno. Nos da gusto que esté recuperado. Nos da gusto que haya recuperado sus fuerzas. Con la ayuda de Dios y el apoyo de la gente. Nos da mucho gusto verlo activo, haciendo actividades. Casi al 100, casi al 100. Casi al 100, José. ¿Todavía le falta poquito? Falta poquito, pero ahí ando con la terapia y todo, José. A ver, párese. ¿Todavía está yendo a terapia? Sí, estoy yendo a terapia. ¿A dónde? Hasta Tepic. ¿Hasta Tepic? Sí. Pero ya estás, no, pues como te veo trabajando, moviendo, moviendo, te vas a recuperar más rápido. Sí, es lo que te digo el médico, que tengo que ser, porque ahí sentado es, necesitas moverte. Necesitas moverte, sí, para que los músculos vuelvan a recobrar, hacer memoria y volver a recordar sus movimientos básicos y todo. Así es, José. Mándenle un saludo a sus hermanos, a sus papás, a sus esposas, a sus hijos. Un saludo a mi familia, a donde quiera que se encuentre, aquí estoy, sano, salvo. Muchas gracias. Le agradezco un corazón, hermana y hermanos. Primos, primas. A todos, Kimichi. La familia Cabuto. Así es, José. Gracias. Gracias. Algo especial para dar gracias a Dios, algo de admiración también, por las ganas de vivir y de echarle para adelante a nuestro amigo Lupillo, que no se deja vencer, y no se dejó vencer en su problema de su accidente. Y aquí anda bien activo, aprovechando la fresca, limpiando, limpiando la parte del humillo que le corresponde. Ahí está su hogar, atrás. Esa es su casa, su hogar, donde vive con su familia. André, pues. Gracias. Ahí nos vemos luego. Que le venga bien, José. Lo que es dar gracias a Dios por la vida y por la salud. Y el ayudante, apenas va llegando el ayudante. Hombre. Es que dice que no amanecía, por eso no llegaba. Sí. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo andamos? Servidor José Pelayo de Quimixi, Nayarit. Ah, muy bien, muy bien. Aquí andamos recorriendo. Eh, ¿qué nos cuenta? Está dando el seguimiento aquí. ¿Cómo se encuentra Tecuala? Pues, aparentemente bien, estable. Se les dejó un poco de agua, ahí sí les brincó. ¿Anoche? Pero, pues. Pero ya, ya. Parece que ya se estuvo. ¿Está bajando el nivel? Pues, aparentemente. Ahorita no tenemos referencia, pero sí, los niveles que creíamos midiendo han ido bajando. Sí. ¿Cuál es su nombre, perdón? Pues, soy Arturo Covarrubias. Arturo Covarrubias. ¿Qué cargo tiene? Yo soy de Aguas Superficiales, yo con agua. Con la Comisión del Agua. Pues, váyase preparando porque le vamos a hacer la solicitud para sacar el agua de adentro. Ah, sí. Ya ve que cada año hace la solicitud, hace la solicitud del municipio o el comisariado para sacar el agua de los... Como dijo, ya somos clientes de cada lluvia. Muy bien. Muchas gracias. Vamos a seguirle. Gracias por estar al pendiente. Gracias. Buen día. ¿Se va bien? Vale, vale. Comisión del Agua. Ahí está, haciendo sus... Haciendo sus rondines por... Por todo el bordo protector. Desde Tecuala hasta aquí hasta Kimichis. Dicen que permanece el nivel estable. Que ya no está cruzando para Tecuala. Pues, solo falta ver cómo evoluciona el clima al tiempo. De aquí para adelante. Pero ya vamos a llegar a las 48 horas. Ya pasa o andamos en las 48 horas de lluvia constante. Así es. Bueno, soy su amigo José Pelayo, el cantor de Kimichis. José Pelayo, el cantor de Kimichis. Transmitiendo desde el lomillo, el bordo protector de Kimichis Nayarit, México. Salud a todas las familias. Bendiciones para ustedes. Y no dejen de apoyar mi canal, dándole me gusta, compartiendo, comentando. Y si no lo han hecho, los invito a suscribirse. Y tocar la campanita de las notificaciones. Gracias. José Pelayo, el cantor de Kimichis. ¡Arriba, Kimichis! ¡Sí, señor! Mi admirador número uno. Gracias, José Pelayo. Estamos aquí transmitiendo la creciente más poderosa del año 2021. Ahí está. ¡Te rías! ¡Suscríbete! ¡Salud a quién, a quién! Al Vítor Caravante, policía. ¡Oy! ¿A quién más, a quién más? Pues, a todos, a los hermanos de él. Al, 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 a este, ¿cómo se llama el otro? Son como, son como, son como unos, como tres. ¡Ah, pues, salud para todos! ¿Cómo te llamas? Para todos ellos, Martín Páez. Saludos de parte de Martín Páez. Alguien muy conocido y singular de nuestro Kimichis. Dice, dígale, 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 dígale. Ahí está. Muchos saludos, le dice. Ya está. Ahí están los saludos de parte de Martín. Que se acuerda de su familia que está por allá en Tijuana. Buenas tardes, buenas tardes. ¿Cómo están, jóvenes? ¿Se peinaron para venir? ¿Qué hay, compadre? ¿Andas enojado? Nada de eso. Pónganse juntos ahí con ellos. Pónganse juntitos. Ahí pónganse usted, ándale. Está bien. Nos encontramos en esta bonita familia de paseo de turistas aquí por el bordo de nuestro Kimichis. Profe, ¿cómo está? Bien, aquí andamos, mire. ¿Y cómo está la familia? Está aquí, ahí está. Completo, Jodito. Bendito sea Dios. Bendito sea Dios. Vamos, estamos viendo que nos está llegando el río. Y pues, estamos pendientes de este paso. ¿Cuál es su nombre completo, profe? Arnulfo Díaz González. Arnulfo Díaz González. Saludos a la familia Díaz González. ¿Sus hijos cómo se apelliden? Díaz Peralta. Saludos a la familia Díaz Peralta. Aquí está la mera, mera mamá de la familia Díaz Peralta. Así es. ¿Cómo se llama usted? Benita Peralta López. ¿Dónde están tus hijos? ¿Dónde viven? Uno en Tijuana, el otro en Tocín y los dos aquí. A ver, dame los nombres. Arnulfo Díaz Peralta, Jesús Alberto, José Manuel y David Cofiel. El pequeñito, el consentido, míralo. Aprovecha tu mamá y tu papá, compadre, ahora que están solitos para ti. Mándales un saludo hasta allá. Un saludo hasta donde lleguemos con esta transmisión. Esperemos que no pase más. Vamos a estar al pendiente. Mándale una bendición, mamá. Que ya me lo sé y me lo bendiga. Ahí está. Gracias, profe. Dale. Va a seguir caminando. A ver cómo está por aquel lado. Ojalá, ojalá. Venga, venga, para que les diga. Venga, venga. 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 Gracias.